Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde Artesanías de Colombia, en su sede Chicó, en el norte de Bogotá, en donde hoy se realizó el lanzamiento de Expo Artesano, una feria que busca promover los saberes ancestrales de la artesanía en el país. Plaza Mayor en Medellín será el receptáculo de la memoria, traducida en objetos que cuentan historias, que guardan tradiciones. Expo Artesano llega a su tercera versión y del 17 al 26 de abril mostrará por qué el trabajo manual construye identidad. Son cinco pabellones, cinco pabellones, cada pabellón de 3.000 metros cuadrados para que nos imaginemos la dimensión. Hay un primer pabellón que se llama La Memoria, que es donde están los artesanos, los indígenas y los maestros tradicionales. Hay otro pabellón que se llama Fogones y Sabores, que es donde está todo el rescate, está un pedazo de la plaza de mercado, están los mercados campesinos, está la ministra de Cultura con un homenaje al maíz. Una feria que contará con 360 expositores y en la cual los saberes tradicionales convivirán con las nuevas propuestas. Mostrando cómo la tradición puede evolucionar a través del diseño. El diseño para nosotros es fundamental en el desarrollo de la artesanía colombiana y tenemos un espacio donde mostramos la tradición y la evolución. Un pabellón dedicado a los niños, donde estos compartirán con maestros artesanos, es otra de las novedades de esta versión de Expo Artesano.